Hola, hola Valen, ¿todo tal? ¡Venga a la orijo, bájame! ¡Euge, todo bien, no te pongas celosa! Así nomás, así son los hombres, pero Euge, ya tú sabes. No tenía el gusto de conocerte en persona, te quiero dar la bienvenida a Pareja Perfecta. Vas a estar acompañando a Junior para competir, en la convivencia también. Así que espero que no solamente encuentres un buen compañero en Junior, sino que los demás te reciban bien. Sí, vos, pero lo mismo, de verdad. Bueno, igual conozco algunas, otras son muy, bueno, por la tele las conozco a todos, muy buena banda. Espero armar un grupo muy lindo y os quedan apoyadas y no tenemos discusiones. Paz y buena onda. Paz y buena onda, me parece. Hoy no sé si van a tener tanta paz y buena onda porque van a tener que enfrentarse a la prueba más difícil de la semana, que es la gran aventura. La pareja que gane hoy ganará la inmunidad, así que es muy importante, eso tú lo sabes muy bien, Junior. Señor, así que antes de comenzar, bueno, como decíamos, han pasado varias cosas y quería saber, María Paz, ¿cómo estás después de lo que pasó hoy día como para competir ahora? Competir estoy bien, igual para mí fue una lata porque en vez de tener mi cabeza enfocada, como todas las semanas, en venir a competir, estaba pensando en qué iba a pasar con los fotos, y decir que sí y que no. En realidad como que me desenfoqué un poco de la competencia, pero nada, no cambia mi esfuerzo para competir, ni las ganas de ganar con Pedro, así que caso cerrado y vamos a tratar de ganar. Y en tu caso, Pedro, lo que pasó hoy día, tú sientes que hace que el vínculo con María Paz se haga más fuerte, ¿o no? Sí, bueno, no lo había dicho antes ni comentaba nada de lo que dijo, pero así encontré muy lindo lo que dijo, me gustó hasta, no había tenido la posibilidad de decirlo, pero estábamos, no sé, con un poquito de diferencia, algunos desencuentros tuvimos dentro de la casa, pero acá en la competencia nada de eso va a afectar y lo vamos a hacer igual de bien, como seguro, así que súper tranquilo, y nada, puedo darle, y abuenarlo. Ojalá así sea. Y hoy vuelve a competir, Cristian, ¿estás con las pilas puestas? Estoy con muchas ganas de competir, así que nada, la Michelle también ya me está presionando un poquito para que le metiéramos, así que nada, a poner lo mejor que tenemos para ver si se puede ganar hoy día. Bueno, Cristian, a ti y a todos, muy buenas a hacerte, como ven, Junior siempre sigue tan galán. ¿Esto era para los mosquitos? Claro, para los mosquitos, dice, para los mosquitos. Bueno, ya, los invito entonces a formarse juntos los compañeros. Bueno, chiquillos, suerte a todos, pónganle ganas, pónganle pila, hay mucha energía y concentración. Los invito entonces ahora para que veamos la explicación de esta aventura de la semana. Cada pareja deberá transportar y apilar los fardos hasta alcanzar el primer banderín. Luego tendrán que recorrer el circuito para liberar los cuatro banderines restantes ubicados en distintos puntos del mismo. La pareja que primero coloque sus cinco banderines en la meta será la ganadora de esta aventura. En la gran aventura de la semana no podrán participar por prescripción médica ni Paola ni Angie. Por lo tanto, junto a sus parejas quedarán automáticamente ocupando los dos últimos lugares. Parejas, a tomar posiciones, por favor. ¡Todo listo entonces! ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Todo listo entonces! ¡Suscríbete! Oye, dale playboy, juegatela, perro. Hay unas chuletas satánicas en la casa. Chuleta va a Mario, Julio. Oye, esa es perro. No hay otra, esa es no más. Sí. Dale, perro. ¡Vale, Vilma! ¡Vamos! 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 Dale. Dale, 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 a Gandhi, salí. ¡Vale! Dale, dale, Julio. ¡Ahora, calmaron, se fueron! ¡Dale, lonco, muéla, arranca, perro! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ya te fuiste, lonco! ¡Dale, ahora sacáis ventaja! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a hacer una vuelta rápida! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡No puedo coger ir a la opción! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Junior! ¡Junior! Creo que dos cosas. Esto tenemos que... ¿Nos tenemos que ser tan despotringados? Me encantó. Ah, es así como en esta parte que hacemos. La cuenta. La cuenta. Abrazados al triunfo. No quieren soltar la inmunidad. Ganadores nuevamente, María Paz y Pedro. Venga para acá, Víctor, que es como si fuera la primera vez. Con ese ímpeto, esas ganas, esa alegría, como si no supieran lo que va a pasar. Pero ustedes ya saben. Saben lo que es gozar de la inmunidad. Saben lo que es disfrutar de la cabaña VIP y de todo su privilegio. Acompáñenme un poquito por acá. Así que a seguir disfrutándola. Gracias, Carmencita. Yo como siempre he dedicado mi casa a mi hermanita y a mi papá. Y nada, pues todos compiten súper bien. Todos los compañeros, todas las compañeras se esfuerzan en. Así que igual felicitaciones para todos. Muchas gracias, muchachos. Bueno, le damos otro aplauso a la pareja inmune. Y además, dobles felicitaciones porque lograron concentrarse a pesar de todo lo que había pasado en el día de hoy. Lo hicieron muy bien. El resto, gracias por poner lo mejor de sí. Gracias por luchar. Y como ya lo saben, ya conocen muy bien lo que viene, las competencias individuales en donde tendrán que seguir luchando para permanecer en el programa. ¡Vuelvan!